Hola, mi nombre es Paula Guillén, soy seleccionada nacional de ciclismo de pista y los invito a que el próximo 2 de septiembre no se pierda en mis 10 consejos para montar bici en la revista PubliSport de PubliNews. Compra la bicicleta que se adapte a tu cuerpo. Hay que tomar en cuenta a la hora de comprar una bicicleta que se adapte a nosotros la altura del sillín con el largo de nuestras piernas y el largo del reversible o del timón al sillín por el largo de nuestro torso. Tienes que ser precavido en la calle. Bueno, primero es importante el uso de casco para nuestra seguridad. Es lo primordial que tenemos que tener en cuenta a la hora de subirnos a una bicicleta. Los guantes también son importantes por la comodidad que nos da al agarrar el timón de la bicicleta y con esto podemos evitar que si nos causamos algún accidente no nos vamos a lastimar las manos. El uso de lentes también es importante porque a la hora de montar bici nos puede entrar tierra o el aire nos molesta en los ojos, entonces también es súper importante. Las zapatillas adecuadas para montar bici también son muy importantes porque a la hora de pedalear es mucho más cómodo y mucho más seguro porque evitamos que se nos sape el pie del pedal y así podemos evitar accidentes. Protege tu piel de los rayos del sol. Cuando vayas a montar bici bajo el sol es importante que uses mangas para protegerte del sol y bloqueador en el rostro para evitar quemaduras. Toma tus precauciones antes de salir a practicar. Es importante revisar los frenos y la presión de las llantas. Debemos revisar que la cadena esté bien engrasada para evitar que la cadena se reviente a la hora de entrenar. Tu comodidad es muy importante. Es importante que usemos la ropa adecuada para montar bici, tener un mailot, que estos incluyen bolsas, donde podemos meter alimentación a la hora de entrenar y también el uso de las licras que es bastante importante porque la comodidad que nos da a la hora de pedalear durante horas. Si usted va a pedalear de noche, es importante que en la ropa que vaya a usar cuente con franjas reflectoras para que los vehículos lo miren y así evitar cualquier tipo de atropello. Evita lesionarte en el entrenamiento. Ejercicios importantes antes de empezar a hacer nuestro ejercicio son estiramientos así, así y así. Es recomendable hacerlos entre 20 y 30 segundos antes y después de terminar de montar bici. A la hora de montar bici es importante la hidratación ya que si no estamos bien hidratados podemos sufrir de escalofríos y calambres. Es recomendable tomar agua pura antes y después del ejercicio y durante es recomendable bebidas hidratantes. No debes jugar con la velocidad, es peligroso. Respeta siempre las señales de tránsito. Es importante que cuando vayamos en la calle tenemos que saber que tenemos que hacer una seña cuando vayamos a cruzar hacia algún lado para que el vehículo que esté atrás de nosotros sepa que vamos a dar la vuelta. Tu cuerpo necesita los alimentos adecuados. Para una dieta equilibrada, para un ciclista es de bastantes líquidos, bastante agua pura, bebidas hidratantes y evitar grasas y azúcares y consumir carbohidratos y proteínas antes y después de cada entrenamiento.